La ciudad se queda sola, luz del alma conexión Los pianos desafinan amor, para los dos mañana es mejor La ciudad nos deja solos, pronta entrega por favor Las esquinas están frías amor, para los dos Mañana es mejor, mañana es mejor Sin zumbidos en la pared, sin canciones al revés Mañana es mejor, mañana es mejor La ciudad se queda sola, luz del alma conexión Las esquinas están frías amor, para los dos Mañana es mejor, mañana es mejor La ciudad se queda sola, luz del alma conexión Los aviones que pudimos tomar, hoy no pueden volar Mañana es mejor, mañana es mejor La ciudad nos deja solos, luz del alma conexión Las canciones desafinan amor, para los dos Mañana es mejor, mañana es mejor Sin zumbidos en la pared, sin fantasmas sobre tus pies Mañana es mejor, mañana es mejor Mañana es mejor Oh, 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 oh Es mejor, mañana es mejor Es mejor, mañana es mejor Es mejor, mañana es mejor